Se realizó con éxito el concierto gratuito El Grito Cantor con la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil Julián Carrillo y la presencia de Francisco Gabilondo Espinosa, bisnieto de Cricri, miembro de la mesa directiva de la Fundación Francisco Gabilondo Soler Cricri y la señora Ofelia Espinosa de Gabilondo, apoderada legal de la Fundación. El evento musical en donde se recordó la música de este compositor mexicano hizo de los más de 5 mil niños, adolescentes y adultos que se dieron cita el 27 de abril pasado, que el Parque Tangamanga 1 viviera una velada musical llena de magia, alegría y diversión. El espectáculo producido por el gobierno del estado con la participación del Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga e Illumination fusionó la música en vivo con la proyección de video mapping sumergiendo a grandes y pequeños en el entrañable mundo de los cuentos de Cricri.